con ley agrícola publicada en el año que los candidatos a la diputación local por el distrito número 10 del estado de Tlaxcala en estas elecciones 2016 han hecho uso de la voz contamos con el tiempo suficiente para que cada uno y una de ellas pueda dirigir un mensaje final a nuestro auditorio recordándole que estamos transmitiendo desde la página huamantla.org donde nos han seguido en esta transmisión especial para usted en el primer aniversario del proyecto Huamantla TV vamos a iniciar dándole la voz al candidato Gabriel Hernández Sánchez quien es candidato del partido verde ecologista de México un minuto para que cada uno de ustedes pueda dirigir un mensaje final a nuestro auditorio en este marco del coloquio de plataformas políticas que organiza la empresa periodística huamantla.org adelante candidato Gabriel Hernández Sánchez del partido verde ecologista de México pues gracias en primer lugar a la empresa que tuvo este gran gesto de invitarnos para este coloquio con todos los candidatos que aspiran a la diputación del distrito 10 y bueno decirle al auditorio que nos escucha que ha estado muy atento en cada una de las respuestas de las preguntas que nos han hecho pues decirles que este 5 de junio voten por Gabriel Hernández Sánchez por el partido verde porque legislar con decisión y valor va a ser nuestro marco de referencia y siempre habrá un legislador de tiempo completo seremos gente que estaremos cercano a la gente como lo hemos hecho ahorita en los días que tenemos en la campaña de acercamiento continuo y que de esa manera poder lograr y restituirle a nuestra sociedad que tan delido ha estado a nuestros diputados que nunca regresan o como decía este un candidato aquí pues vamos a regresar para darles las gracias y quiero ser su diputado voten por Gabriel Hernández Sánchez y por el verde muchas gracias seguimos la palabra al candidato Jacob García Cervantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional muchas gracias antes que nada agradecerle infinitamente a esta empresa la gran oportunidad de poder externar y poder explicar algunas de las propuestas y poder tener un contacto directo con la ciudadanía en este recorrido dentro de lo que es el distrito número 10 he encontrado muchísimas necesidades que tiene este distrito incluyendo al municipio de Obramantla, a Extenco y a Ciclaltepec yo te propongo poder te ver a los ojos poder te ver a la cara sin prejuicios con sinceridad con transparencia y en esta ocasión te invito a que votes este 5 de junio por Moreno muchas gracias vamos con el candidato Julio César Jiménez García del partido Acción Nacional has tenido la oportunidad de escuchar cada una de mis iniciativas con las preguntas que nos planteó Obramantla.org sin embargo creo que es necesario que me conozcas un poco más tengo 26 años y soy el único candidato que no rebasa los 30 soy Julio César no representa una de las opciones es la opción para ser tu diputado local Julio César propone la primera ley de becas en el estado de Tlaxcala para que a Xim cada una de las promesas que hacen los cantos a la gubernatura se puedan cumplir en el Congreso propongo el aumento en el presupuesto para la justicia para que de esta manera podamos aumentar los números de ministerios públicos propongo la reforma a la ley de fomento económico para que así puedas tener apoyos a tus negocios a tus microempresas o changaros como les digo de manera muy cariñosa por último propongo ser totalmente transparente en los recursos de salud para que no haya más hospitales sin medicina y sin médicos Julio César Jiménez García vota por él el próximo 5 de junio vota por el partido Acción Nacional el cambio es contigo cerremos la voz a la candidata Erika Sandaña López del partido del trabajo agradezco infinitamente en sus hogares a las familias que nos abrieron la oportunidad de escucharnos ya es tiempo de que las mujeres representemos a nuestro distrito este 5 de junio vota por una opción diferente vota por una mujer comprometida con calidad moral y calidad social que tú estés protegido desde el Congreso que tu madre de familia trabajadora tengas lo suficiente para que no te falte nada en tu hogar este 5 de junio vota por el partido del trabajo vota por Erika Sandaña tu amiga le demos la voz al candidato Manuel López Martínez del partido Alianza Ciudadana agradecer a todos los teleescuchas que vieron esa transmisión y solicitarles el apoyo solicitarles la confianza para este 5 de junio puedan salir a las urnas a votar por quien su corazón les ordene por su conciencia les diga voten por honestidad voten por el PAC Manuel López Martínez se ha preparado académicamente para dar lo mejor de mí hacia la ciudadanía que tenemos que reforzar la gestión tenemos que reforzar todos esos asuntos que se han quedado olvidados en nuestros municipios en nuestro distrito porque yo sí conozco las necesidades me he dignado representar algunos cargos públicos y eso me ha dado la experiencia de saber y conocer todos los rincones de nuestro distrito y especialmente de nuestro municipio de Guamantla voten por el partido Alianza Ciudadana PAC damos la voz a la candidata candidata Evelia Flores Morales del partido socialista claro que sí antes que nada dar las gracias a Guamantla ORG por la invitación y a los ciudadanos del distrito 10 pues les hago la invitación a votar por Evelia Flores Morales partido socialista por una sociedad justa y solidaria yo creo que en este momento yo pude haberme aprendido de memoria todas las preguntas pude haber traído un escrito y poder decir no yo apliqué de acuerdo a lo que entendí de acuerdo a las 103 leyes que existen en el estado de las cuales no se aplica ninguna pero estoy comprometida con toda la ciudadanía de reformar y de bajar los recursos a la gente más vulnerable voten este 5 de junio por Evelia Flores Morales partido socialista damos la palabra al candidato Ignacio Ramírez Sánchez del partido revolucionario institucional y partido Nueva Alianza primeramente quiero agradecer a la empresa la oportunidad que me está dando y recordarles una pequeña semblanza de Ignacio Ramírez cuando empecé de nacimiento aquí crecí aquí de mi infancia estudié aquí la educación básica en las escuelas públicas después por el esfuerzo de mis padres me pude ir a otros lugares a estudiar sin embargo regreso aquí con vasta experiencia en el ambiente público en la administración pública he estado en los tres niveles de gobierno en el municipal en el federal y en el estatal he recogido muchas necesidades durante todos los recorridos que he estado dando por eso me comprometo a ser el diputado más cercano que haya tenido el distrito 10 Guamantla Ignacio Ramírez es la verdadera apuesta para el distrito 10 tengo experiencia soy una cara nueva pero juntos vamos a cambiar el rumbo del distrito 10 muchas gracias damos la voz a la candidata Ivonne Montiel Hernández del partido de la revolución democrática gracias agradecer desde luego la invitación que nos hace la empresa a este coloquio y a ustedes amigos y amigas invitarlos a que este 5 de junio voten por Ivonne una mujer comprometida licenciada en sociología con 33 años de edad comprometida honesta responsable que desea legislar gestionar promover e impulsar haciendo un bien común donde todos salgamos beneficiados es el momento del cambio es el momento de ir de la mano hombres y mujeres esa es Ivonne Montiel una cara nueva que desea trabajar yo los invito a que este 5 de junio le brinden una oportunidad a Ivonne Montiel López votando por el PRD agradezco en esta tarde a las candidatas y a los candidatos para la diputación local número 10 del estado de Tlaxcala en el marco de las elecciones 2016 al nombre de toda la producción de la empresa Huamantla.org les agradecemos su presencia y le agradecemos a usted que desde sus hogares nos siguen la transmisión para este coloquio de plataformas políticas 2016 evento organizado en el marco del primer aniversario del proyecto Huamantla TV con esta oferta política con estas plataformas que se han mostrado usted amigo cibernauta quien nos ha seguido a través de la transmisión tiene las herramientas tiene las bases para tomar la mejor decisión este próximo 5 de junio muchísimas gracias su amigo servidor Enrique Salas Hernández le desea el mejor de los días feliz domingo hasta la próxima con esta oferta la transmisión la transmisión la transmisión Gracias.